Damas y caballeros periodistas, en aras de la transparencia y el derecho a la información, el día de hoy, al promediar las 3 y 30 de la madrugada aproximadamente, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial como operadores de justicia han dado cumplimiento a un mandato de detención que fue expedido en su oportunidad por el segundo juzgado anticorrupción y que ordenaba la captura del señor José Enrique Cruzillado. Esta es una operación que ha tenido como líneas maestras de trabajo lo siguiente, en primer lugar, decisión política para hacer cumplir la ley, en segundo lugar, una participación por más de 8 meses, una participación profesional de la Policía Nacional, por lo que en la persona del Director General de la Policía, felicito a la Policía Nacional. Hay que destacar también que ha habido una participación decidida, proactiva, rápida, del Ministerio Público y del Poder Judicial, quienes, dentro del marco de la ley, han expedido todas las facilidades que la ley establece para poder realizar esta captura. se ha entrado, se ha procedido, dentro de los procedimientos, vale decir, producida la intervención, ha sido conducido a las instalaciones del médico legista, para que el señor Cruzillado sea debidamente auscultado por los médicos de esta dependencia legal. Y asimismo, en el procedimiento de intervención, permanentemente, hemos estado apoyados por un equipo de cardiólogos de la Policía Nacional. El médico legista ha certificado que las condiciones de salud del señor Cruzillado son buenas. Un ratito, un ratito, por favor. Dicho esto, señores, dicho esto, en su momento, la Policía Nacional, en coordinación con los operadores de justicia, haremos, acopiaremos la información que tenemos y prepararemos una conferencia de prensa en detalle para hacer conocer a la opinión pública por intermedio de ustedes de cuáles han sido los procedimientos que hemos empleado durante ocho meses para arribar el día de hoy a tener éxito con esta captura. Muchas gracias.